Supongo que cantaban sobre algo tan hermoso que no podía expresarse con palabras y que precisamente por eso te hacía palpitar el corazón. Os aseguro que esas voces te elevaban más alto y más lejos de lo que nadie viviendo en un lugar tan gris pudiera soñar. Fue como si un hermoso pájaro hubiese entrado en nuestra monótona jaula y hubiese disuelto aquellos muros. Ella me falta, pero no las agallas para golpear a las legañas. Recordando playas donde no tenía que recomendarle, no te vayas. Los peces de ciudad seguirán mordiendo tristes anzuelos. Añoran paparse de su transparencia mi cola y se viste de duelo. Vuelo a ducha diaria, pero el bus apesta a genocidio. Haré lo posible para no ser el guay de su fiesta, porque yo solo a mí me envidio. Yo solo a mí me envidio. Algunos son profesionales. Yo suelo grabar borracho. Me hizo mal la autopsia y maté a la forense. Dijo que me suicidé por incomprendido cuando me da igual lo que piensen. Un tipo asegura que va a suicidarse escuchándome. Le digo que salude a mi ex-hámster de mi parte, más no puedo hacer. Mi cerebro se enganchó a la ruleta rusa y abusa. De creer que las balas siempre las pararán las musas. Arcadas agradables como la primera vez que salió Semen. Mi último aliento será lo que te empuja a conocerme. Sé volar como pocos, pero estoy en una jaula. A falta de tu boca, bueno son vodkas, dije. Por favor que la cita salga en errorpedia. Mil años de perdón invitan y la adicción más seria. Viajo en el tiempo rascándome la barriga en el sofá. Hasta el más hedonista se cansa de gozar. He de alejarme de este psiquiátrico burocratizado. O acabaré creyéndome a la tele totalmente chalado. Puta, antes que hablarte te enviaría Arabia Saudí. Pasaré de las drogas, tome varias y no me aturdí. Ni pa' no tomarme tan a pecho que bajo tantos pechos. No lata nada más, coja lata del tamaño de un berberecho. He hecho basotismo sobre los artistas pedantes que me como. Pero siguen sabiendo rancios como Kurnilov presumiendo de coño. Si me follo la felicidad me detendrán por pedofilia. Nació hace poco cuando aprendí a reírme de lo que digan. Tú sigue haciéndome vudú que me acostumbré a los pinchazos. Pero cuidado, no seré traidor si previamente amenazo. Conversas surrealistas y enfermas a las seis de la mañana. Que se acerque un testigo de Jehová a decir Jesús te ama. Si tiene huevos jamás seremos los de antes. Pero podemos ser mejores y eso es lo importante. Me volví más positivo sin ponerme una venda. Era eso, instalar ya bombas en hacienda. Como Belén Esteban sin heroína, así estoy yo sin ti. Bueno, no nos pasemos, yo al menos puedo sobrevivir. Me dicen que no me coma tanto la cabeza. Está bien, pues que el sistema nos coma los bajos. Y los días que ya nunca viviremos serán los remos de la patera que flotan tus lágrimas. Y me espera como último disparo cuando nada me anima. Como ruleta rusa mientras hipnotizado danzo con tu mirada cristalina. Recuerda, Red, que la esperanza es algo bueno. Quizá lo mejor de todo. Y las cosas buenas no mueren.